Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Roots of Pacha. Vamos a continuar, no teníamos mucho más que hacer por ahora. Debería yo creo, debería ponerme a pescar un poco y ver si podemos avanzar un poquito más en las contribuciones. Yo creo, me parece que es el, la piedra de tope. Mientras no tengamos más contribución, no vamos a poder seguir avanzando mucho más. Supongo yo. A ver, dos días más. Había nacido un, claro, uno de estos. Cuatro días, este no tiene. A eso le falta y a esto le falta. No, 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 no. No, 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 no. Aquí teníamos cosillas. Esto hay que transformarlo en vino. ¿Paremos más? No. Esto es vinagre. No, 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 no. Vinagre de fresa. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Qué tenemos para poner ahí? No mucho. Lechuga nomás. A ver. Esto es lechuga de la buena. A ver si nos dan más. Tenemos que hacer el... Esto de acá. Tenemos que sacar eso también. Y vamos a ir a vender. Necesitábamos 12.000 para agrandar un poco más los... Los corrales. Bueno, el corral. Ahí tú, está puesto que no me vende nada interesante. Mezclado de obsidiano, orégano, queso. Cebolla, piel de jabalí. Nada interesante. Crema, ovillo, esto y cuerno... Vendolo igual. Huevo de vestruz en escabeche. Lechuga. ¿Cuánto den por esto? 140.000. No es mucho. Estos van ahí. ¿Qué más hay? Voy a ver si le puedo dar este orégano a la... A la que no está acá. Ok, no me vende nada más. Este de acá... Tú vendes siempre lo mismo, ¿cierto? Correcto. Pam, 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 pam. A ver, vamos a ir a la playa y vamos a ir a pescar un poquito. Necesitamos más dinero. Debería haber puesto algún animal ahí a reproducirse, se me olvidó. Se me fue. Un guanaco probablemente porque los... ¿Cómo se llaman los jabalí? Me dan menos que los guanacos por la piel. No, 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 no podría haber una como se llama no me acuerdo el nombre un cubo de estos donde echáis la contribución en cada sector para no tener que estar dando vueltas por todos los mapas cuando queréis vender algo vamos a pescarlo para que haya nomás nos vamos a regodiar nos vamos a regalar vamos a regalar Este de acá. Creo que no pescado este. Uf, casi se escapa. Bueno, quizá el mismo, no lo sé. No me acuerdo cómo se llama. El que salía en el otoño. Sí, el mismo. Sí, el mismo. Materia. Bueno, al menos ya sabemos que sigue apareciendo acá. No. 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 Vamos a ver cuánto llevo. Estamos casi llenos. Tenemos un puro espacio. Uno. Dos. Cuatro. Siete. Uno más. Vamos. Vamos. a secarlos y bueno para mañana yo creo que van a estar listos esta la saque, ¿cierto? si no, pero me voy a vender primero las conchas que sacamos voy a cubrir un poco de espacio y espérame, vamos a dejar los pecesillos aquí, este primero dos cuatro y cuatro, tenemos esto listo creo que no tenía más leche, ni... ah, tenía uno más bueno leche o huevos creo que no pues se te 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 lo hola granddaughter Ok Ok, ok, ok Estos arbolitos de acá no creo que den algo en esta época Me lo dudo mucho De hecho, no siquiera sé si crecen Vamos a sacar un poquito de piedra Por lo menos nos va a ir desocupando Un espacio más acá Un espacio más allá Ok, vámonos Una hora Podría esperar aquí una hora y sacar eso Esto hay que guardarlo No hay que pagarlo Pero no nos va a ir desocupando No hay que wine Y ese lo dejamos ahí, vamos a vender lo que sacamos. Aquí, 9500, deberíamos sacar bastante de hecho. 2.400, bien. 12.000. Vamos a ir a preguntarle a Chloe cuánto... Qué más necesitábamos, que supongo que me faltan recursos. ¿Y esto qué onda? Ok, el clan prospera. Jack y Kroll están construyendo un lugar para almacenar los materiales necesarios. Bueno, podría interactuar el personaje con eso, con las cosas que se construyen, pero no... De momento ninguno se puede usar. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! 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 Ok... A ver, y esto... Avena silvestre, avena silvestre... A esto le falta... Voy a ir en el rábanos. Brócoli. Pero ya me parecía raro que hubiesen cosechas invernales que se mantuvieran durante la temporada entera. Hay que estar plantando cada rato. Ok, a ver. Ahí. Esto viene para acá. Estaríamos con eso. Ustedes aquí. A ver este de acá. Me sirve. Este también supongo. Y este igual. Ponlo ahí. Sacamos eso. Vamos a ir a entregarlo antes que se me olvide. Y este no está hoy día supongo. Kroll. ¿Dónde está Kroll? Estaba allá. Construir. Nada. De momento. Mejorar. Ah, ya podemos. Podemos, podemos, podemos. Bueno, hazlo. Son dos días. Y tendríamos el primer corral grandote. Acá estamos todos. Sí, pero bueno. De hecho voy a ir a pescar de nuevo. Vamos a necesitar sacar madera noble otra vez. Y no sé si era piedra o. Silex u obsidiana lo que necesitábamos. Comercial. Este también me vende cosillas. Arroz. Trilovite. Creo que sí lo había sacado ese. Uva silvestre. Esto no lo tengo. No, dame... Una. Ya, dame dos. Dale por ahí. Me imagino que con eso se puede hacer vino. Supongo yo. No sé si cambiará algo con los que se pueden... Con los que se puede, ¿cómo se llama? Eh... A los que se les puede comprar cosas. Así se aumenta la amistad. No creo. No creo que le hayan puesto algo así. Pero quizás sería bueno. O que aumenten la cantidad de cosas que te venden, etc. No sé si lo tenía. Trilovite. Ni me acuerdo. ¡Gracias! 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 Vale, ¿cuántos tenemos? Tres, cuatro, cinco, seis... ...y siete. Uno más. Ya estaríamos. ¡Gracias! ¡Pink, pink, pink, pink! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está el canal! ¡Gracias! Vamos a seguir sacando vinagre. 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 Otra vez hemos leído poner a los animales. Festival de invierno. El clan se ha ido antes por el festival. Habla con Hack para unirte al último grupo antes de que caiga el sol. Hack. Ok. Vamos a ver a los animales. Vamos a... Está lloviendo parece. Espero que sí. Si no vamos a tener que regar. Y de ahí vamos al evento. Lloviendo no nevando. Vamos. Vamos a irnosposa. No puedo ponernos... No puedo. No puedo. No puedo. ¡Pum! 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 Ok, vamos a regar los pocos que tenemos de momento. ¡Pum! 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 Otra vez no tenemos espacio, en serio. A ver Esto es miel de guisante Eso, fuera Si lo quité seco, se va Seco y seco Ok, ¿qué más tenemos por acá? Ok, no tenía más para hacer vino Pero Con eso supongo que me basta Por un rato ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a transformar el hilo también. A vender ya el evento. Estaríamos. Y este estaba por acá, aquí. Vámonos. Festival de invierno. Tu grupo se ha unido al clan en los festivales. Hora de un poco de diversión nevada. De momento lo evento es como lo más flojito. No es que se pueda hacer algo ni nada por el estilo de Newton y otro. Creo que en el anterior podíamos hacer competencias de cosas, pero... Este se va a pegar un viaje probablemente. Obviamente, siempre te cuento una historia. Cuando los Totem aún construían el mundo, Osa se encargaba del tiempo. Trabajaba día y noche asegurándose de que la jungla tuviese suficiente lluvia y de que los desiertos tuvieran suficiente sol. Luego, cada invierno dormían. Cuando el mundo se había completado y los Pachan caminaban en la tierra, no había nada más que hacer para Osa, pero, sin embargo, el tiempo reflejaba sus sentimientos. Podía invocar una tormenta con baile o inundaciones con sus lágrimas, sin darse cuenta. Pero las tormentas invernales eran lo peor. Los árboles se derribaban y los océanos se congelaban. Eran tiempos peligrosos para los clanes del mundo. A nadie le gusta que despiertan a mitad de su descanso, sobre todo hambriento. Pasó una tormenta particularmente mala. Unos cuantos Pachan reflexionaron y le hicieron una ofrenda. Y, por supuesto, funcionó. Así que parece que a partir de ese momento lo repitieron cada año. Osa descansaba cuanto necesitaba y el océano nunca más se congeló. Por eso debemos continuar con la tradición. Ok. Bueno, si usted lo dice. Nada. Pero todavía no. Y estos son NPC que aparecen por ahí nomás. Ah, estos no los he visto nunca. Los demás, algunos, que otros no me suenan mucho, pero supongo que sí. Y el arte. Vamos ya, daremos. Vamos a ir al evento final. ¿Aquí se puede subir? No. No. Anda, ¿quién es esa? No, no tengo idea quién es. Buen. No. No sé, gran oso. Comencemos el juego. ¿Ustedes gustaría practicar antes? Sí. ¿What? No sé si estoy... Ah, cargando. Ok. ¿Cómo que llega a random o tengo que esperar a algún momento específico? Ok. Ah. 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 No, 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 ok Ok, ok, ok Ok, a ver, espérame, esto no lo había visto Ah, ok, construyeron el coso del almacén Sí, adelante Y sí, y sí, y sí, y sí Y sí, y sí, y sí, y sí, y sí, y sí Bueno, bueno Ah, esto es lo que hicieron, se supone Y es a dormir Parque para niños 1600, bien Creo que he terminado el edificio, ok, bien Ahora va a haber que juntar de nuevo los 12.000 para agrandar los otros dos que tenemos Ahora, ¿cuál fue el que me agrandó? No sé A ver Ah, este de acá Y esto Ah, me va dejando las cosas que van dando los animales O no, lo que sueltan Bueno Ok, me parece bien Habría que probar con los demás Supongo yo Pero vamos a necesitar un montón de dinerillo Acá Tengo que ver cuánto tenemos almacenado todavía Uf, baja rápido Voy a tener que ir a ver allá a la sabana El tema de los De la fibra Ah, y antes que se volvieron Tengo que Tengo que dejar algún animal acá Posiblemente los guanacos A ver No, shit A ver, ese Y el segundo No Ese Ok Estamos a 12 ya El invierno me parece que sea muy movido Por lo que se ve Vale, tenemos cosillas Esto lo vamos a sacar Se saca Eso me sirve No Esto sí Ponlo ahí No, es total Ok, al menos ya tenemos uno Uno de los corrales terminado Aquí en principio Que vendía animales 10 Y tenemos como 5, 6 creo Si no me equivoco Y ya a ver si es que se pueden ordenar después Para dejar un corral Para cada especie Y no tenerlo ahí todo Mezclado con todo Pero eso lo vamos a ver en otro capítulo De momento lo voy dejando por acá Ya sabe si le va gustando Dejar un buen like Comentario Si quieren acordarse de accionar la campanita Para que le avise cuando se suba un nuevo capítulo Y darle el botoncito de suscribirse Que nos ayuda un montonazo Y se agradece un montón Así que eso Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!